Vamos a ir a otro tema, el desempleo, le contábamos al comienzo del programa, alcanzó una alza histórica de un 11,2% en el trimestre de marzo-mayo. Se trata del nivel más alto en los últimos 16 años. ¿Cómo enfrenta la economía nacional estas cifras? Vamos con Andrea Pino, quien tiene justamente una conversación al respecto. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos junto a Sandra Quijada, directora subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas, para desglosar estas cifras que se han entregado el día de ayer. Es la mayor cifra de la actual serie de la encuesta que parte en el año 2010. Sin embargo, algunos comparan esta cifra con el registro de agosto de 2004 y por eso se dice que es el mayor registro en 16 años. Le vamos a preguntar de inmediato a la directora, ¿se pueden comparar el registro del día de ayer con el registro de agosto de 2004 o más bien no corresponde por los cambios que se hizo en la metodología? Hola, muy buenos días. Efectivamente, en 2010 el Instituto Nacional de Estadística hizo un cambio metodológico en el cuestionario muy importante, que no permite la comparación con una cifra anterior a la del año 2010, en términos metodológicos estrictos. Entonces, sí podemos decir que efectivamente es la cifra más alta desde el año 2010 en adelante. Bueno, Sandra, ¿qué pasa con la fuerza de trabajo? Las personas que salieron del mercado, ¿cómo impactan estos resultados? Que de todas maneras sigue siendo la cifra más alta desde 2010. Claro, aquí hay dos factores muy importantes. El primero es que bajó significativamente la cantidad de ocupados, disminuyó un 16,5%. Eso son alrededor de 1.475.000 personas. Es mucha gente. Y por otra parte, hubo mucha gente que salió de la fuerza de trabajo. Hubo un aumento de un 27%. Entonces, eso implica que 1.255.000 personas no están buscando trabajo a pesar de que eventualmente pudieran estar disponibles para ello. Entonces, estos dos factores hacen que la tasa de desempleo aumente. Directora, ¿qué pasa con el desempleo femenino? Por género es el más impactado y también con los jóvenes por grupo etario. Sí, en general cuando las cifras de desempleo se ven deterioradas, como en este caso, los grupos más afectados siempre son los adultos mayores y los jóvenes. Y efectivamente, si bien todos los tramos etarios están afectados por el descenso en la ocupación, efectivamente los jóvenes son quienes más están complicados con una tasa de desocupación bien importante. Una cosa también relevante tiene que ver con la tasa de participación de las mujeres, que en este trimestre bajó a 42%, 42,9%, que era algo que no veíamos hace muchos años. O sea, la participación laboral femenina estaba por sobre el 50%, que era un dato bastante optimista para la participación de las mujeres en el trabajo, pero hoy en día ha caído sustancialmente. La de los hombres también, llegando a un 64,8%, eso también es muy relevante. Pero eso sumado a que en la fuerza de trabajo, que está fuera de la fuerza de trabajo, son también más mujeres que hombres las que en este momento tenemos registrados. ¿La explicación a eso? La fuerza de trabajo potencial, que es la gente que está fuera de la fuerza de trabajo, es gente que está disponible para trabajar, pero que no está buscando empleo. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado no se lo permiten, porque quizás su edad no se lo permite, su experiencia, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Pero en esta situación en la que estamos viviendo ahora, las condiciones del mercado son desfavorables. Tú sales a la calle y te das cuenta que efectivamente están todos los comercios cerrados, los restaurantes, los hoteles, los hoteles están cerrados. Entonces, esos sectores económicos se han visto fuertemente afectados y son los que le generan dinamismo a la economía. Entonces, al ser afectados esos dos sectores principalmente, tenemos un problema importante de gente que en realidad pudiese haber estado cesante, pero que pasa a la fuerza de trabajo potencial porque entiende que las condiciones del mercado son desfavorables y que no va a encontrar un trabajo rápidamente. Directora, ¿cuánto influyen o impactan en las cifras las medidas? La ley de protección del empleo, por ejemplo, ¿y cómo se podría proyectar esto en los próximos meses? ¿Cómo podría venir quizás con las cifras a la vista el próximo trimestre móvil? Mira, nosotros no hacemos proyecciones, pero entendemos que efectivamente la ley de protección del empleo ha tenido un impacto que ha amortiguado y ha generado menos presión sobre la tasa de desocupación, ¿ya? Porque hoy día tenemos 689.000 personas calificadas como ocupadas ausentes, que es donde nosotros estamos categorizando a esta población, ¿ya? Y esto es porque están manteniendo algún vínculo con su empleador o porque están recibiendo ingresos o porque esperan retornar pronto a su trabajo. En general, en esa categoría está la gente que está de vacaciones, que está con licencia, que hoy en día es mínimo. Entonces, si vemos el cambio respecto del trimestre 2019, vemos que la gente que permanece con un ingreso, ¿cierto?, subió un 40%. En el total de ocupados ausentes tenemos un aumento de 149.000, perdón, de 149%, que equivale a 689.000 personas. Entonces, es un cambio drástico, sustancial. Se nota que efectivamente aquí hay algo que está afectando esa cifra y asumimos que es la Ley de Protección de Empleo porque cuando preguntamos a las personas por qué están fuera de su trabajo, no están asistiendo a su lugar de trabajo, tiene que ver con estas categorías. Directora, ahora respecto de los tipos de empleo, ¿cuáles son las caídas más importantes? ¿Qué pasa con los trabajadores por cuenta propia? Sí, los trabajadores por cuenta propia son los que se han visto más afectados tanto en el sector formal como en el informal, que eso es una cosa bien relevante también de definir. Y así como en el ámbito formal, los sectores económicos son comercio y servicios de alojamiento y comida los más afectados también en el sector informal. Entonces, están los trabajadores por cuenta propia, ¿cierto?, que han estado afectados mayormente, los asalariados en un 8% y también el servicio doméstico en un 40% aproximadamente. Todas las categorías ocupacionales se vieron mermadas en la ocupación en este trimestre móvil. Entonces, no es que tengamos una que haya aumentado, por ejemplo, sino que todas disminuyeron, pero el aumento más potente es en los trabajadores por cuenta propia. Ahora, respecto del sector económico, usted ya lo mencionaba, ¿cuáles son los más afectados? Sí. Comercio, ¿cierto?, que está en un 19% aproximadamente y servicios de alojamiento y comida, que está en un 42%. Y si nosotros eso lo conectamos, por ejemplo, con los indicadores de índice de actividad económica que nuestra propia institución publicó ayer, vemos que el índice de actividad de comercio está alrededor de un 23% de caída y del comercio minorista es de un 28% de caída. Entonces, efectivamente, dado que el sector se ha visto afectado, esto impacta en los ocupados de ese sector. Así como también alojamiento y servicios de comida, que vemos en el indicador, ¿cierto?, del índice de ventas de servicios de alojamiento y comida, cayó en un 51%. Entonces, esa caída también claramente afecta a los ocupados en ese sector. ¿Por región la realidad también es diferente y regiones más afectadas con el desempleo? Sí. Efectivamente. Tenemos que la región que registra mayor desempleo, desocupación, digamos, en este trimestre móvil es Antofagasta, seguido de Coquimbo y de Valparaíso. Tanto Antofagasta como Coquimbo bordean el 13% y Valparaíso un 12,4%. Ahora, quisiera preguntarle respecto de las medidas que ha ido tomando el Instituto Nacional de Estadísticas para dar continuidad a la recolección de datos, tomando en consideración la pandemia y los cambios que han tenido que ir haciendo. ¿Qué cambios han tenido que hacer? ¿Qué medidas han tomado? Sí. Ahí nosotros, afortunadamente, tenemos un equipo de encuestadores muy comprometidos con la institución que nos han ayudado a hacer el cambio metodológico que tuvimos que implementar, sugerido también por las buenas prácticas en otras oficinas de estadísticas. Nosotros desde la semana del 20 de marzo aproximadamente comenzamos a tener reuniones semanales con organismos internacionales para definir cuáles eran las mejores medidas metodológicas y cuáles eran los cambios aceptables dentro de una situación como esta que nadie esperaba. En eso hemos recibido sugerencias y asesoría permanente de la OIT y también de Cepal y ellos nos sugirieron hacer este cambio metodológico de pasar de presencial dado que es imposible que un encuestador vaya a una casa a telefónico. Y esto, si bien no ha llegado a los niveles de respuesta que nosotros teníamos presencialmente porque no es posible, dado que no contamos con todos los teléfonos para toda la muestra, si nos ha permitido tener un tamaño de muestra suficiente, un N como para poder extrapolar a la población y poder seguir manteniendo la representatividad de las cifras y la credibilidad de las cifras tanto a nivel nacional como regional. Directora, por último, usted me decía el Instituto no hace proyecciones, pero considerando lo sensible que es que el comercio esté cerrado, que el alojamiento, el sector alojamiento y servicios esté cerrado. ¿Podría tener el cierre continuo o que sigan cerrados estos establecimientos consecuencias en la próxima medición? Efectivamente, o sea, si mantenemos las mismas condiciones no podemos esperar una mejora en la tasa de desocupación. Si más sectores se ven afectados, si tenemos más cuarentenas, más cordones sanitarios, efectivamente esto va a influir de manera negativa en los sectores económicos y eso de cualquier manera impacta en el empleo. Bien, le agradecemos a la directora subrogante del INE, Sandra Quijada, por el tiempo para desglosar estas cifras que se han entregado el día de ayer. Continúan las reacciones desde el mundo económico. Bueno, el ministro de Economía ayer reaccionaba otra vez desde su cuenta de Twitter, decía que es una merma importante la que vive el desempleo y también las medidas que se van a ir adoptando a propósito de estas cifras que hemos conocido el día de ayer. Nicolás. Perfecto, Andrea Pino, como siempre muchas gracias, que tengas un buen día, nos vemos.